¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Pincelaz, para los que no me conocen un mega saludo a todos, ya están pasando muy muy de pinga gente, en este vídeo necesito que le des like, necesito tu apoyo, esta es la segunda parte del concurso del good guy, que te puedes ganar un drone. ¿Qué vas a hacer? Pues me dejas tu ID y tu plataforma en este vídeo, en los comentarios, te voy a explicar más o menos cuáles son los chips que me gustan y te voy a presentar un gameplay utilizándolos, yo los voy a utilizar al máximo pero también te voy a dar las estadísticas a niveles más bajos para que te lo vayas imaginando. Los drones son unidades de combate gente, es decir, son unidades de combate que tienen zócalos que tú los puedes llenar con microchips y esos microchips le dan algún tipo de habilidad a tu robot, sí dependiendo de... actualmente hay cinco ABCD y el que se llama CA, es este que está acá, que lo puedes equipar con un microchip que tiene un arma incorporada. Bueno, vamos a comenzar con estos, este se llama revitalizing intensifier, creo que se dice así, funciona cuando accionas la reparación o la reparación avanzada y te da porcentaje de daño extra así durante 7 segundos, en T4 te da 20, en T3 te da 15 y en T2 te da 10. Si en algún porcentaje me equivoco gente, discúlpenme, fue lo que pude buscar y encontrar, sí, pero es bastante bastante temprano, son las 2 y 50, estoy echándole hora para sacar un vídeo de esto, sí, realmente no tuve tiempo en el día, entonces este me gusta bastante, mucho, mucho y quizás sea una opción de lo que voy a proponerle a a Pixony como zócalos para el drone que ustedes se van a ganar, sí, este es el otro que también me parece súper súper bueno, el modulativo intensifier, te da 15% más de daño, pero en este puedes usar cualquier tipo de módulo activo, sí, entonces puedes saltar, puedes hacer cualquier tipo con tu módulo activo y te va a dar 15% más de daño adicional, súper bien a la forma de darle un poquito más de daño a los robots, que no tengan las armas maximizadas, en lo único distinto es el porcentaje, este tiene menos porcentajes, en T4 es 15, en T3 es 10 y en T2 es 5, maneja 5% menos de daño que el que les mostré anteriormente, entonces pues esta es una buena opción que a mí me gusta, el otro que es el que más me llama más la atención es este que está acá, se llama Revitalizing Defender, es el que más más me parece interesante, en T4 te da 35 puntos de defensa, en T3 te da 20 puntos de defensa y en T2 te da 10 puntos de defensa, cómo funciona tienes que accionar reparación avanzada y te va a dar los puntos de defensa durante 5 segundos, si mezclamos este más, el primerito que les mostré es que, vamos a ver cuál era a ver, este, va a ser súper súper bueno porque con el mismo módulo activo que vas a accionar, vas a tener esos dos beneficios, esa es la opción más fuerte que tengo planeado mezclar en mi mente, si gente, le voy a presentar un gameplay, ojo, aclaro porque hay gente que se ofende, en los gameplays que yo presento gente, hay gente que me destruye, me viola, etc, etc, en otras batallas, si? este ato de presentar el gameplay que yo consigo un poco más competitivo, o sea que yo veo que sale gente fuerte y pues obviamente a veces pierde, a veces gano, si? no me enfoco casi siempre en eso, pero no tengo la idea de ofender a ningún clan, ni a ningún jugador, aquí, en lo personal, agradezco cuando me salen clanes fuertes porque así voy mejorando mis habilidades, si? bueno, aquí tengo la batallita, lo único malo de la batalla gente, que se los advierto es que lamentándolo mucho, tuve un recontra que me gana las cosas como son, un recontra mega lag, gente aplique la técnica de ver la publicidad, aquí estaba jugando en la tarde, yo casi no juego en la tarde pero quería jugar en la tarde pues para jugar contra otras personas, si? pero verga, tenía un lag brutal, brutal, o era en la mañana al mediodía, así como al mediodía, no me acuerdo bien a que hora fue esta batalla pero la cuestión es que no fue en la madrugada, y de verdad que me dio un lag pero brutal, 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 los primeros 5 minutos que vas a ver de batalla fue como un lag impresionante pero lo extraño, es que no tenía el símbolo de lag como tal, si? entonces, ahí no lo ven porque yo lo tapo con la camarita, pero de verdad que me fastidió mucho ese aspecto dije yo, verga, hasta cuando va a haber tanto lag en esta vaina, si? dije yo evidentemente a jugaba, pero fíjense, estuvo bastante competitivo esta batallita tenían, tenían allí su lag stand, tenían su hog, tenían sus robots bastante competitivos los enemigos, si? quizás, bueno, este tenía esas termites que... aquí me fui yo, ojo, no es que yo siempre juego así, dejé la baliza allí atrás, pero bueno, dije voy a tratar de destruir a este man, aunque no conté bien el tiempo de recargar la habilidad del hog y ya prácticamente tenía, pues, la habilidad lista fíjense, aquí yo pude accionar un poco el drone y darle más puntos de defensa durante 5 segundos, lo cual me dio la oportunidad de destruir a ese hog, si? entonces pues, pienso yo que los drones en verdad, en verdad que si le dan una buena oportunidad a cualquier tipo de robot que nos sirva mucho, le vuelve muy pero muy buena opción tener un drone bien equipado hasta yo diría yo, actualmente, que sale mejor invertir el oro en un drone que en un piloto, si? porque yo pienso, ejemplos, si utilizas esos microchips de reparación avanzada, si? que se activan con reparación avanzada y vas a poder activar muchas veces, muchas veces el drone en la batalla y le vas a sacar jugos, si? bueno, hasta que te destruyan el robot, si? aquí me lo destruyen y pues, pues nada, pero fíjense, le pude destruir un hog y casi que le destruyo este otro hog y fue con este robot que no es que sea super open y nada por el estilo, entonces pues siguiente, y mi pensado es hacer una combinación de microchips bastante interesante ofrecerle como opción, le voy a ofrecer tres opciones distintas y pues el encargado de fixonic de eso, escogerá la que mejor piense y si no es cual es una de las mías pues le diré, si? existe esa posibilidad porque bueno, ellos tienen control de eso, no yo, entonces gente pues, si no se te olvide, para participar solamente tienes que dejar tu idea y tu plataforma y me regalas un like, si? el like si te lo voy a pedir, si no vas a concursar no importa, por favor déjame el like allí para que este video pues, esté un poquito más activo y estos robots en sí en sí gente no es para que ustedes se lo compren y lo suban de nivel si? estás viendo este video, no es para que hagas esto, no, esto es simplemente entretenimiento para que tú veas como funcionan los microchips a niveles máximo si? ojo, ojo con eso gente, ojo con eso, no les estoy diciendo vayan y comprense una cuina de eso, simplemente es para que ustedes se den cuenta de cómo funciona a nivel maximizado acá me va a dar un mega lagazo, es más, jamás en mi vida me había enviado un lagazo de esa forma, acá en guarduobos si me ha dado muchos juegos que me ha matado y no me ha dado cuenta, pero fíjense acá, estoy con la cuña aquí cubierto pa, 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 me volteo y fíjense la vida, pum, pa, pa, pum, echo chispa, pego de un arma, veo un golpe y de repente no tengo nada si me entienden, que locura, fue un mega lagazo brutal gente, los primeros 5 minutos ya después de este robot se baja un poco el lag y bastante bastante lagazo, fíjense cómo desapareció ese hok, la verdad que fue fastidioso, casi todas las batallas que tuve cuando estaba jugando con ese hangar me pasó lo mismo, aquí sacrificé el robot para poner la baliza en blanco gente porque noté que mis aliados estaban fuertes, vean ustedes la batalla, estaban fuertes, tenían hok, tenían todo eso, pero verga, tiene hok y no vas hacia adelante el que tiene hok, ataca y se queda muy atrás, me he dado cuenta de eso, ojo, no todo el mundo hace eso, les hablo de lo que sucede en esta batalla y de otras batallas que he tenido, algunos planes, no sé, quizás el megalodón, he visto que sí utiliza el hok y se echa a la baliza central a recuperar la baliza, mi consejo es que si tienes un hok y vas a utilizarlo colócale un escudo eco para que tengas la posibilidad de recuperar una baliza, hay una habilidad del piloto que te da más durabilidad al escudo eco entonces pues sería una muy buena opción, acá tengo el hover, este hangar, como ustedes ven el tema del hangar era que todos volaran fíjense ese escorpión, ya lo había visto que venía por mí, no sé si ustedes se dieron cuenta que se me quedó mirando fijo y salió caminando pero bueno, yo trato de hacer el mayor daño posible, fíjense la que tengo algo impresionante, sí, pero ya no era tanto como el otro ya aunque sea no se me desaparece y pues con la ayuda del amigo escorpión le puedo hacer daño y destruirlo de verdad que me gustó este hangar fue muy divertido, no utilizaría todos estos robots al mismo tiempo si fuese mi hangar si, ojo, con eso no lo haría, solamente es entretenimiento este tipo de videos gente un saludo a todos los que aparecen en ese video y si apareces allí pues súper bien, no es con la intención de hacerte quedar más alineada por el estilo es simplemente para que la gente pues vea cómo funcionan, este es más me quedé destruido hace rato, fíjense la situación es un escorpión, está bien nivelado, tiene su lastestán, tiene su cuestión, se ve que hace mucho daño porque me baja la vida full full rápido, yo trato de causarle más daño y trato de hacerle más daño en lo posible también tengo ayuda de mi equipo, no me quejo de mi equipo, mi equipo estuvo muy bueno sí sentí que si no fuese porque sacrificó mi Arthur fuésemos perdidos o quizás fuese estaba difícil la situación piensa, acá atrás del escorpión se me viene, o sea, me quería matar, me quería matar no creo que sepa quién soy porque me cambié el nombre hace como 2-3 días me cambié el nombre porque había varios youtubers, bueno no puedo hablar mal, pero habían varios youtubers latinos que cada vez que me veían se salían de batalla, yo no sé, o sea, yo pensaba al principio que era cuestión de que se le desconectaba porque a mí me pasaba eso, pero me pasó tantas veces, en particular con uno, que se iba apenas yo le mataba a un robot se iba entonces yo dije, bueno, me voy a cambiar el nombre para... tengo varias batallas con él, pero yo no subo esa clase de contenido contra un youtuber especial porque va a generar hate, etcétera fíjense todo el daño que estoy haciendo con el Arthur de cerca, descomunal, sí obviamente que ahí le mataron el Hawk, también me ayudó, etcétera, etcétera esta es la parte que le digo, fíjense, nos tenían jodido con la marisa del centro de hace rato ellos plantaron allí su Arthur, no estaban jugando en equipo, estaban jugando, creo que eran todos random también en mi equipo si habían dos, un dúo, no sé si en el equipo del otro también había un dúo, hay que verlo hasta el final pero fíjense esta maniobra, ahora lo descubro gente porque hay que sacrificar un poco de vida para poder ir más rápido, esa es la única desventaja y fíjense cómo me llevo a ese amigo Arthur, y eso que estaba pues ahí bien protegido y había un noens por allá creo que se equivocaban los noens en irse los dos para allá, porque el primer noens que maté creo que era de muy bajo nivel y el segundo si estaba un poco mejor nivelado, creo que ese fue el error que tuvieron ellos allí los enemigos todavía no podían dar la vuelta, el amigo ese estaba fuerte por allí, pero yo decidí sacrificar al Titan, ya el Titan cumplió su objetivo, liberé la baliza del medio ellos se equivocan y no sacrifican sus Titan, quizás no tenían más robots y pues prefieren quedarse estacionados allá atrás con sus Titan creo que eso fue lo que marcó la derrota de ese equipo si, esos jugadores que se quedaron atrás y no fueron hacia adelante a porcionar y pues nada gente, acá me destruyen al amigazo, lo único que pude hacer es colocar la baliza de color blanco si, pero ya con eso pues ya teníamos definida la batalla a nuestro favor me gustó, me gustó bastante este tema de los robots voladores, realmente no los utilizaría como les digo todos al mismo tiempo porque el hangar se vuelve muy pero muy débil, pero si son bastante divertidos y si son competitivos si lo sabes mezclar voy a armar un hangar bastante competitivo con robots así, para que ustedes se den cuenta y no me acuerdo el resultado de esta batalla, vamos a ver, creo que me está dando lag allí y no caía el resultado ok, aquí cayó, pues me dice 4 millones casi, estuvo bastante decente y fíjense, voy a hacer una pausa acá y voy a ver y el dúo que tengo es 1KS, es un dúo muy bueno, en una batalla anterior o en dos, ellos me ganaron como que una o dos veces me salían unos randos muy atípicos y en esta pues salió gente, creo que hay más de los niveles, salió gente bien nivelada, si campeón, rango S, campeón, otro rango S, campeón, otro rango S, si, bastante pues bien equilibradita allí tampoco es que estaban, no les vi los perfiles, si, no es que estaban súper chetados ni nada por el estilo pero bueno, es gente que, si, son clanes buenos, esos clanes que les mostré son clanes buenos, gente muy buena y estos fueron mis aliados que también estaban muy buenos, si, entonces pues gente, eso es este video si llegaste a este punto del video gente, que vas a hacer, bueno sencillo solamente vas a colocar en tu comentario, si, vas a colocar tu mensaje, pinceladas, no sé qué me gustó, me gusta mi crochet, tal, lo que tú quieras colocar debajo tu ID, tu plataforma y más abajo vas a colocar hashtag TV, si, ojo, como suena T y B, eso, solo las letras T y B pequeñas, si, T y B como si fuese la abreviación de TV, si, TV T y B pequeñas, entonces vamos a colocar eso allí y pues vas a tener más chance de ganar bueno, gente, avance y me despido, espero que les haya parecido interesante esta batallita y pues nos vemos en una próxima oportunidad bye bye bye